Vamos a presentar dos obras de Yannick Senakis, Nomos Gama y Territector, cada una de ellas fascinantes, muy contrastantes entre sí, pero que presentan una particularidad que tiene que ver con la utilización del espacio como material constitutivo. Senakis fue, de alguna manera, un ingeniero devenido en compositor y una parte fundamental fue su experiencia de trabajo con Le Corbusier y, bueno, gran parte de su producción tiene que ver con su experiencia en ambos espacios. La orquesta se dispone de forma circular, ubicando a los músicos de manera totalmente fuera de lo convencional, digamos, el director en el centro y el público dentro de la orquesta. La primera parte del concierto se va a hacer Territector y Nomos Gama, luego habrá una pausa y se hará nuevamente estas dos obras en forma de espejo, digamos, Nomos Gama y Territector. Y, bueno, aquí el público tendrá la posibilidad de cambiar su lugar y va a tener la posibilidad de experimentar, digamos, las obras desde una perspectiva distinta.